Cuánta grabación de Pelador de Guerrero, ahí se los encargamos de verlas, vamos a enviar un temita de los que aparecen ya, o están por aparecer en el nuevo disco. A ver qué les parece, dice así. ¡Sí! Chupa, chupa rosita, chupa que chupa y chupa, chupa la mielecita. Chupa, chupa rosita, chupa que chupa y chupa. Chupa la mielecita, chupa, chupa rosa, chupa, chupa rosita. Chupa, chupa y chupa, chupa la mielecita. Chupa, chupa rosita, chupa que chupa y chupa. Chupa la mielecita, chupa, chupa rosa, chupa, chupa rosita. Chupa que chupa y chupa, chupa la mielecita. Chupa, chupa, chupa. Gracias por ver el video.